Y como le comentábamos en el bloque anterior, se encuentra con nosotros el doctor en economía, Luis Huesca. Luis, buenos días. Hola. Bienvenido. Aron y Alejandra, qué gusto aquí verlos y pues saludos para Aniria, donde ande. De vacaciones, ella disfrutando, dormida debe estar ahorita. Dormida. Espero. Ojalá, ojalá, ¿no? Porque el otro día salimos del noticiero que aquí estaba afuera. Y aquí estaba afuera. Y yo, Aniria, vete a descansar. Pero bueno, hoy hablaremos de cómo se mide la pobreza por tiempo en México. ¿De qué se trata, Luis? Así es, Alejandra, pues resulta que este es un indicador muy innovador, muy de alguna manera nuevo en la medida en que la gente lo empieza a conocer, pero no es tampoco ya tan nuevo porque en la Ciudad de México se mide a través del Instituto Evalúa, que es el que está autorizado de forma, así como CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. En la Ciudad de México existe el Evalúa. Y el Evalúa hace, la misma función es el CONEVAL, para evaluar y valorar políticas públicas, la medición de la pobreza en la Ciudad de México. El Evalúa, dirigido por la doctora Araceli Damián, hace un excelente trabajo e incorporan este indicador. Entonces, ella como es muy inquieta, lo hace a nivel nacional también. Sí. Lo hacen a nivel nacional, la medición. Y pues el uso del tiempo está ponderado por distintas dimensiones, ¿no? Ok. Ahora, yo preguntaría, a ver, a ver si ustedes pudieran darme alguna idea, ¿qué les parece? Sí. Si, ¿qué tan importante es para ustedes el tiempo en su vida? Mucho. ¿Le dedican fuera del trabajo? Fuera del trabajo. Obviamente, fuera del trabajo, porque por ahí va la medición. Ok. ¿Cómo lo va a ver? A ver, digamos, este, Alejandra, del cero al, del uno al diez. ¿Cuánto es importante para mí? Sí. Eh, un ocho. Un ocho, esa es importante. ¿Aaron? Sí. Igual, creo un ocho. Un ocho. Y el otro dos, ¿qué será? Este. Ocio podría ser. Bueno, claro, a ver, de entrada, si no es trabajo, vamos a dedicarlo al ocio. Ajá. O trabajamos, o claro, son tres cosas, descanso. Descanso. Hay que dormir, ¿no? Sí. Eh, hay que tener ocio. Sí. Y hay que tener tiempo para trabajar. Y el día tiene veinticuatro horas. Sí. Entonces, bajo ese supuesto, se mide, se mide, eh, la esta, esta escala que hacen ellos. Sí. Y hablan de pobreza del tiempo. Entonces, eh, hay una ponderación de estas dimensiones de, de, en el método de medición integrada de la pobreza que usan ellos, que es diferente al de Coneval, que Coneval no usa este indicador, ¿no? Coneval no lo usa y tiene un dato de pobreza. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, la pobreza por tiempo, ese, la lámina cuatro que, que les he pasado. Sí. Eh, a nivel nacional, la pobreza por tiempo es de sesenta y tres, sesenta y seis punto tres por ciento, ¿sí? Es decir, seis de cada diez mexicanos vamos a padecer pobreza de tiempo, estamos padeciendo en el dos mil veintidós, es un dato recién. Sí. Sí, no es poco, o sea, está diciendo que seis de cada diez mexicanos carecen de un, de un tiempo, eh, tienen problemas con el, con el, con el uso del tiempo para ocio, como decían, para dedicarlo a otra cosa fuera del trabajo. Ok. Entonces, eh, el, y también hacen, está muy interesante porque ellos calculan, el evalúa, calcula la pobreza extrema de tiempo, la pobreza moderada y los que no son pobres de tiempo. Ok. Entonces, el treinta y tres punto siete, la diferencia. Sí. Son los que no tienen pobreza de tiempo. Ok. ¿No? Ahora, ¿cómo meter esto en la medición de un dato de pobreza en donde está la gente que no le alcanza el ingreso que tiene? Que le falta acceso a seguridad social, que, o sea, lo, lo que hace con eval también, que es la pobre, medir la pobreza de ingresos y lo que le llaman multidimensional. Sí. Digamos, esos son ya pobres por, por aspectos materiales y de ingreso, ¿no? Ok. Pues lo combinan. Entonces, el evalúa, combina esto a través de una metodología. Ahorita podemos, eh, si no vamos a darnos tiempo para hablar de la pobreza por estados. Ok. Como está Sonora y esto, pero. Sí. Es muy interesante poder, eh, hablar de cómo se mide. Por ejemplo, la pobreza de tiempo se la van a identificar con un índice de exceso de trabajo. Ajá. Sí. Ok. Y suena hasta lógico porque si, si te falta tiempo es porque lo estás dedicando mucho al trabajo. O tienes dos empleos, o ti, o no, porque tal vez no te alcance el ingreso. Y, y, y ellos ponen una norma sobre el número de horas de, de exceso de trabajo que una persona disponible, eh, puede, puede dedicar a la labor doméstica o extradoméstica, o la suma de ambas. Y esto es con base a la legislación, eh, mexicana laboral de 48 horas a la semana. Es decir, cualquier actividad, eh, laboral, o remunerada, o no remunerada, doméstica o extradoméstica, no debe, de, no debería de ser más de 48 horas a la semana. Entonces, cuando la, la norma es cuando la persona dedica más de 48 horas a la semana, y, y dice la encuesta, ¿no? Oye, lo, lo dedico a trabajar. Ajá. Sí. Ya es pobre por tiempo. Sí. Ok. Es pobre por tiempo. Ese es, es el principal indicador. Y, 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 y a eso lo, lo, lo hacen como, digamos, lo fijan en el valor de uno. Para decir, la persona, cuando el valor de, es más de uno, la persona empieza a sufrir pobreza de tiempo. Ajá. Cuando el valor es menor a uno, no ha llegado a ese tope de 48 horas a la semana, que dice la legislación laboral. En estudiantes es 28 horas. Esto lo van desagregando. Está muy interesante porque no es igual un adulto mayor, que ya, tal vez ya está retirado, está pensionado, que un niño que tiene que ir a la escuela, o un joven que va a la universidad. Claro. Eh, o un adulto joven que está trabajando. Sí. Entonces, a cada uno se le asignan un, un, con base en una metodología, este, muy detallada, las horas necesarias. En el caso de estudiantes, pues, eh, son 28 horas, eh, a la semana. Veinte. Que es lo mínimo que debería dedicar, sí. Ok. Eh, bueno, eh, de, entonces de aquí, eh, con excepción de, de personas con alguna capacidad diferente, eh, de 15 a 69 años, se consideran disponibles para trabajar. Entonces, son varios aspectos, pero estos son más importantes. Y finalmente, se considera el número de miembros en el hogar, si hay presencia de menores de 10 años, también, porque también tienen un trato distinto, como que hay un, a los 10 años, ahí hay, ellos consideran que sucede algo en el uso de las horas. Y la intensidad de trabajo doméstico elaborado con tres indicadores, ¿no? Este, porque en México hay problemas en las zonas rurales muy fuertes, en el acarreo de agua. O sea, si dedican tiempo a, a, a ir por agua, hay disponibilidad de equipo para ahorro de trabajo en sus actividades y acceso a escuela de los menores. Porque finalmente, la mujer que más tiempo, es la que más le dedica horas, eh, eh, a los hijos en, en el hogar todavía en México, este, pues, si, si tiene acceso a una guardería o a escuela para los menores. Porque si no la tiene, pues, más, va a ser más pobre de tiempo, eh, la mujer va a caer más pobreza de tiempo. Sí. Entonces, estos son como que los, los datos de, 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 ya para que tengan una idea cómo se calcula esto. Ajá. Y podemos ir a los datos, este, a los datos, y cómo está Sonora. Ok. ¿No? Eh, les, les daba un dato ahorita de que era pobreza en México, sesenta y seis puntos, o sea, seis de cada diez. ¿Cómo estará, cómo creen que esté, este, el dato en Sonora? ¿En qué lugar? Somos treinta, de treinta y dos estados. ¿En qué lugar creen que esté Sonora? ¿Por abajo de la media, por arriba? En la media. En la media, más o menos, sí. Pues, pues, sí, casi, puede, lugar diecisiete. Es el lugar diecisiete, sí. El lugar diecisiete, que, que no es, pues, este, no, no, quisiéramos estar en los primeros lugares. Claro, claro, pero, pues. Entonces. Terzuli, buenas noches, ¿no? Claro, sesenta y siete por ciento, o sea, casi, casi, siete de cada diez sonorenses, ¿no? Están, puedo decir, seis punto siete, ¿no? Casi siete, si lo redondeamos. Sí. Estarían, eh, teniendo pobreza de tiempo, ¿no? Siete sonorenses de cada diez. Ajá. Entonces, eh, ¿qué estado es el que menos padece esta pobreza? Es Zacatecas, con el cinco, con cinco, cinco de cada diez. Sí, sí. Con el cincuenta y tres por ciento. Entonces, vemos que, que incluso en el estado con menor pobreza de tiempo. Es la mitad. Es la mitad, claro, o sea, no, o sea, no es poco. No es poco. No es poco. O sea, no hay un tres por ciento, pues, no hay un. No, 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 nada, o menos de tres, no, no hay, o sea, no, eh, si nos vamos a, a, a otros países, eh, este, con más desarrollo, México, los europeos, por ejemplo, allá tienen una pobreza de tiempo, este, más baja, ¿no? Ok. Dos, por ejemplo, dos de cada diez, o sea, o uno de cada diez, ¿no? Hablamos de, de países como Noruega, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, que son países con leyes laborales mucho más, pues, más desarrolladas, ¿no? En favor de, 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 del, del tiempo. Y esto viene, eh, finalmente, con, con, ¿cómo se mide? Bueno, en las encuestas que se usan, cada vez han venido incorporando más estas, estas preguntas de, ¿tienes tiempo disponible, no? Y cuánto tiempo dedicas a trabajar, o cuánto tiempo dedicas a, a, a no, al no trabajo. Sí. Y esto ya viene incorporándose en la encuesta de gastos e ingresos, la llamada ENIG. Sí. Que es la que, la que se usa para hacer estos cálculos. Y de forma paralela, el INEGI ha venido también levantando, eh, una encuesta muy interesante de uso del tiempo. Ajá. Sí. La, la ENUT se llama, encuesta nacional de uso del tiempo, que empieza a levantar desde el año dos mil dos. Ajá. Eh, dos mil nueve, catorce, hasta el dos mil veinticuatro, eh, la más reciente, o sea, que acaba de salir. Sí. ¿No? Entonces, ese es un dato, es una encuesta, pues, que, 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 que nos permite saber exactamente cada persona, cada mexicano, en qué está usando el tiempo, porque, pues, son datos que pueden expandirse a toda la población. Ajá. Luis, me, me surge una duda. En este caso, se están tomando en cuenta, por ejemplo, las condiciones de las ciudades, por ejemplo, el, el tiempo que, que estima una persona para poder trasladarse de su centro de trabajo, de su hogar, algo. Sí, así es, de hecho, en las semanas previas, hemos estado comentando, este, la presentación de un libro reciente, del doctor Julio Volvinic, eh, del, del, que tiene que ver sobre estas temáticas, eh, el, y habla sobre florecimiento humano. Ajá. En el cual el tiempo es muy importante. Sí. Y, 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 y Julio, en este libro, nos habla precisamente de la forma como mide en esta, este aspecto, que también el, el evalúa, lo está, lo ha incorporado en su medición. Ajá. Que se, que se llama el método de medición integrada de la pobreza. El, por sus siglas, es el MIP, con doble M. Sí. Y el MIP, eh, como dice Saron, incorpora en este cálculo, en este apartado, eh, el tiempo que se dedica también las personas a trasladarse, porque no es lo mismo. Sí. Lo que dedican en la Ciudad de México, o, o ciudades más grandes. Sí. O lo que empezamos a sufrir también en ciudades congestionadas, que empiezan a congestionarse, Hermosillo, también es una de ellas. Sí. En el que cada vez nos toma más tiempo trasladarnos. Sí. Sí está, sí está incorporado. Ah. Yo, yo, y pues invito también a la gente a que, a que vea el, el libro. Sí. El libro con más detalle. Y la página web del, del, el sitio web del Evalúa, que es así, Evalúa.org.mx. Eh, eh, y ahí pueden ver con mucho detalle estas cifras, este, que yo les estoy aquí mostrando. Excelente. Pues muy interesante, Luis, sobre todo eso, que nos damos cuenta de nuestra realidad, de que no tenemos tiempo para nosotros. Sí, y o sea, es algo que, que no lo notamos. No, 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 con la dinámica de la vida misma, no te das cuenta de que no. Con la dinámica diaria no, no, no lo notas. No tienes tiempo para hacer ocio, no tienes tiempo, tal vez, incluso no le inviertes tanto tiempo a dormir, tampoco. Claro, también, así es, así es, todo eso es importante. De, el, el día se puede dividir en tres, ¿no? O sea, ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar, y ocho horas para ocio. Ocio. Para leer un libro, para lo que quieras. Uno puede decir, ah, lo voy a usar para capacitarme. Bueno, es, bueno, es como parte de trabajo también, ¿no? Ah, sí. A ver. Debe considerarse como tal. Sí, 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 claro. Es, es ir al cine, es, es ir a, a pasear, este, a, no sé, a, no sé, a. Hacer ejercicio. Dedicarle a la familia, dedicarle a la novia, al novio, o sea, todos. Sí. Es, ese es el, en los otros ocho horas. Y si le empiezas a quitar. Sí. A esas ocho horas, este, que son para el ocio, pues ya empiezas a caer en una intensidad de, eh, de pobreza de tiempo, ¿no? Sí. Y esta, finalmente yo con esto puedo, puedo, puedo también cerrar para que la gente lo entienda. Esta ponderación es importante porque sobre la base del cien por ciento, eh, le evalúan la Ciudad de México y, y también lo hace a nivel nacional, eh, como, como, como una referencia. Sí. Por eso ahorita pudimos dar datos a nivel de, de, de estados. Eh, del cien por ciento, el, los ingresos pasan a tener cuarenta por ciento de importancia. Las, las carencias o, o necesidades básicas, el treinta y tres por ciento, ¿no? Eh, que, que es precisamente tener acceso a educación, a salud, este, o, a otros, a agua potable, etcétera. Sí. Y el tiempo es el veintisiete por ciento. ¿Sí? O sea, la suma de de esto da, da, da el cien por ciento. Entonces el tiempo en su escala de medición se ha, se ha definido como, como un veintisiete por ciento. O sea, entonces no es poquito, es importante. Y, 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 y esto habla de que, de que no quiere decir que es una persona que no es, no es pobre por ingresos. No es pobre porque, porque tiene acceso a los servicios básicos, ¿no? Y a derechos sociales. Pero es pobre por tiempo. Ah, bueno, la metodología lo va a captar, ¿no? Lo va a captar. Y, 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 y ellos asignan este, este porcentaje. Y para más detalles habría que echarle un vistazo al sitio web de la Evalúa o al libro de Julio Volvini del, del, del florecimiento de la desigual, de análisis de la pobre, crítica de la economía política de la pobreza. Sí. Al florecimiento humano. Muy bien. El libro de Julio Volvini que, 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 pues si tienen tiempo libre lo pueden leer por siglo veintiuno editores. Uy, con este análisis no creo. No es cierto, claro que sí. Sí. Detalles que, o igual la gente interesada, este, pudiera. Eso, creo que es muy importante. Sí, claro. En, en, en la medición de bienestar subjetivo, sobre todo, ¿no? Aspectos que son más difíciles de poder captar y de calcular. Sí, claro. Este es un, una buena manera de hacerlo, ¿no? Así es. Es un buen análisis y creo que todos deberíamos también reflexionar un poco acerca de nuestro tiempo. Luis, muchísimas gracias por venir a compartir. ¿Dónde te encontramos, Luis? Ah, yo, bueno, ahí pueden verme en, 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 en el sitio web del SEAD. Ajá. Sí. Pueden poner mi nombre, Luis Huesca, SEAD, o también, eh, mi correo electrónico, LHuesca, arroba SEAD punto MX, o el Twitter, es, eh, el X, ¿no? La forma X, es, eh, arroba LHuesca. Muy bien. Y ahí estamos. Excelente.